...vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya ha entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el medyay de todo Egipto. Sígueme, tengo un regalo. ¿Hale, güey? Se regala. Pero, pero, pero... ¿Qué son de cargadores? Hablando de los medyay, ¿noticias de Haya? Haya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. ¿Se ve por culo? Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el chacal y el escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Al chacal y al escorpión. Un guerrero de Septimius. Forman una milicia de dos mil unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? Ese miserable. ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la orden. Y tiene aquí un agente llamado Benator. Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí. Ahí está. Está tocado. ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo. Es de la orden de los antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo. ¡Y me importa una mierda! Yo voy a hacer que te importe. Me follé a esos mellizos. ¡Benator! ¿Te sirve ya? El movimiento de la mano, tío. ¿Te has dicho? Sí. Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí, pero no lo iba a matar. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca y descubre la trama en nuestra contra. No he visto que no se matara. Con él han hecho un poco de todo. Septimius está en la ciudad y el líder de sus filaques es un tal Benator. Bueno, pues vamos a poner. Los hombres dicen que anda merodeando el burdel. ¿Qué? Limpiaré la ciudad para garantizar su seguridad. Pero todos, ¿eh? Va a ser viejo espacio ese. He rezado tanto, que he rezado tanto. Me ha pedido que me relajó. Todo de puta. No sé cómo tomarme eso, la verdad. Pero, ok. Chao. Es por ne... Digo... Hola, ¿quién tengo que pinchar en todo? Hola. 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 Ah, un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera. No estás con los gavinianos, ¿no? No. No lo soy. Soy un medjay. Vaya. Los medjay solían venir mucho por aquí. Pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno, si eres un medjay de la faraona, debes de tener dinero. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros si quieres hablar. Hablar lo llamas. O lo que sea que quieras hacer con ellos, medjay. Sí, bueno. Por lo que te estaba diciendo. Que el tema está... Mira, que el otro... El otro día... Ah, bueno. Espérate, que la tengo que pagar. Ponte cómodo ahí arriba. Yo ya había subido. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado. Vale, no te preocupes. No hablaré mucho. Mira, que Cleopatra me ha dicho que... Eh, 10 segundos de charla, puta madre. Oye. Oye, que no quería escuchar cómo fue la gente tan lóga. ¿Querías hablarnos? Busco a un gaviniano llamado Venator. Psh, no digas ese nombre. Eh, te pago. Es un Niquetiadet. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. No volver a quedarse en ningún lugar. Vamos a matarlo. Venga. Pero, pero, ¿quién está follando a aquel lado? Sí. ¿No están follando, tío? Es que no me cu... No hay otro sitio, creo. ¿Qué me cu... Te lo juro, me ha dado curiosidad. No me suele importar... Eh... Dónde vaya la gente, ¿vale? Pero yo qué sé, si... Si permiten una conversación. Y de repente estoy escuchando todo el rato. ¿Qué te pasa? Chica, está bien. ¿Suena aquí? Ah, vale, ahí. Por otro motivo no voy a acercarlo mucho más, ¿vale? Mira. Ahí. ¿No ves nada? No veo nada. ¿Y ahora? ¿No ves nada? ¿En serio? Eso de ahí... Que se mueve. Estás puto fiega, ¿eh? Y yo en plan, ¿qué suena hasta ahí? ¿Qué está sonando? Y suena todo el rato. Ah, 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 ah. ¿Qué te pasa? Mira todo bien en mi casa. No. Escúchame. El problema justamente es que... No. Está... O sea, posiblemente es lo más fingido que escucho en mi vida. Ese es el problema en plan... Pero lo siento, señora. Por Anubis. Este lugar ha estado muy concurrido. Sí, sí, lo hace muy bien. Venator no trabaja solo. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. No, no hay mucha distancia. Que aquí como mucho... Has disparado desde aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no hay mucho... Ah, no, de hecho, claro. Míralo, míralo. Pero aquí... Pero vamos, que... Ya está, ya. Muerta. No sé. Sangre en las paredes. Menudo enfermo. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? No preguntes. ¡Guau! Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio. Y encima no limpian, sí. O sea, que... Puto guarro. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¡Ah, es tu puta madre! Vale, una carta. ¡Oh, puta! ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. Dioses. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina. En lo alto. Venator es más que un perro de septíneos. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen. ¡Se perfectamente! ¡Ahí! Vale. ¡Bueno! ¡Habrá que matar! ¡Ah, pues no quiero... ¡Ah, ah, ah! ¡Habrá que matar! ¡No! ¡Wow! ¡Y hoy! Aquí, perfecto. Buen sitio para hacerlo mientras se escucha a Heimir a la otra. Para concentrarse mejor. A ver, por favor. ¿Qué coño? No me estoy concentrando. No me puedo concentrar. ¿Qué está haciendo? Que no dice. A ver, es que tenía que llegar. Ese punto es verdad. Ese ha sido más fácil. La gente en plan, pero ¿qué pasa? Por cierto, esta es la última misión que hacemos. No sé cómo lo hemos podido hacer. No sé cómo lo hemos podido hacer. ¿Qué ha hablado doble? Ah, hueles a mar. El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. ¡Moveos! Bueno. Me han herido, Aya. Qué pena. Vaya, que enfado. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Quién responde al nombre de Benator? Es nuestro líder y no conseguirás dar con él. ¡Gilipollas, gilipollas, 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 gilipollas! ¡Gilipollas, gilipollas, 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 gilipollas! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mombo, cómo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Es que me dé guaga! ¡Abajo, Cleopatra! ¡Somos los gavinianos y Egipto es nuestro! ¡Ya! Venciste a mis soldados, pero no podrás... Que no podré contigo, pero si ya estás en la mierda. Pero, 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 para, 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 que no puedo salir. Guau, pero ¿sabes lo que yo tengo? Bolas de fuego. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Oh, mierda! ¡Oh, ya está! Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. ¡Pero lo que tengo! El juego me ha obligado a soltar. ¡Eh, anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. ¡Vaya! Creo que no le hice broma a la gracia. ¿Qué? ¡No duele! La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme el medio. Mi reina. Descansad y recortad. ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Una picada. Pedidle a Foxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Y damos y anunciad mi llegada. Sí y mi. ¡Salud! Pues mañana me termino el juego. Mike, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. ¡Qué guay! Hay que llegar a Pompeyo. Pues hoy no. Hoy no. Hoy desde luego. No. Hoy no.